Hoy me levanté súper temprano a decorarles algunos huevitos a mis hijos. Acá solamente van a ver el proceso de un huevito, pero ya llevo varios pintados. Y este le hice como tipo una coronita de hojitas y flores. Y en el centro hice un conejito. Cuando yo vivía en Argentina, no recuerdo haber pintado huevitos para estas fechas. Lo que se usaba mucho eran los huevitos artesanales de chocolate. Me acuerdo que mis vecinas, mis compañeritas, las mamás de mis compañeros del colegio se ponían a hacer huevitos artesanales de chocolate y se vendían un montón en estas fechas. Cosa que acá en México, por lo menos en la zona que yo vivo, no me ha tocado ver huevitos artesanales ni que la gente venda. Pero sí se usa mucho como esta actividad de pintar huevitos o también hacen actividades con huevitos de plástico. Y bueno chicos, yo acá ya estoy terminando de pintar el conejito y así me quedaron estos huevitos decorados. Bye!